Se te echa de menos pero Bye, bye, bye Vete lejos por si vuelvo Porque casi ni me acuerdo Y dirás de todo lo que te di No puedo dormir desde mi vida Y se te echa de menos No puedo dormir desde mi vida Ahora estoy en modo Ay, sin el modo ya estaba bien Ay, soñé por un momento que era yo Siento que soy yo ¿Sabes qué pasa? No puedo dormir desde mi vida 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 No puedo dormir desde mi vida